Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillos y chiquillas pues les traigo una receta muy muy rica que ya me habían pedido bueno que me han pedido mucho sobre todo una persona en especial y quiero compartirla con ustedes porque voy a hacer un flan de mazapán queda delicioso, queda muy rico pero ojo la receta que yo voy a hacer es una receta para dos flanes te queda grande o uno muy grande sale ahorita te voy a dar las medidas de los moldes que estoy utilizando pero de cualquier manera checate esta receta porque este flan de mazapán te va a dejar con el ojo cuadrado que te parece si pasamos a los ingredientes miren vamos a necesitar una lata de leche condensada una lata de media crema dos latas de leche del clavel dos cucharadas de vainilla 190 gramos de queso crema tres cuartos de taza de azúcar pero esto es para el caramelo y seis mazapanes y cada mazapán es de 28 gramos ahora les doy las medidas el mazapán es un poquito opcional porque tú lo vas a probar al final y vas a saber si lo quieres más dulce o no sale pero obviamente el mazapán es muy dulce y yo no me quiero pasar de la raya ahora después de estos ingredientes fíjate lo que vamos a ocupar vamos a ocupar también 11 huevos a temperatura ambiente todo chiquillas y ojo ojo por aquí yo voy a utilizar una flanera esta flanera es de 10 pulgadas de diámetro por 3 de altura aproximadamente y estas flaneras pues obviamente son especiales si no las tienes puedes utilizar moldes como estos común y corriente para pastel sale que te parece si pasamos primero a la elaboración del caramelo para irnos por pasos ok vamos a poner una sartén y vamos a echar los tres cuartos de taza de azúcar es azúcar todo uso azúcar regular vamos a empezar a hacer nuestro caramelo y así vamos a dejar que esto se derrita completamente miren chiquillas aquí ya se empieza a derretir y aquí ya no hay que dejarle de mover hasta que se haga el caramelo y se torne un caramelo no quemado obviamente porque luego nos queda feo el flan te tiene que quedar como un color sol como un color claro nada más procurando siempre que no se les queme ya si se les pase pues poco a poco le van agarrando la maña miren aquí se empieza a derretir a derretir y nos va quedando si se fijan clarito y pues muy a gusto nuestro caramelo muy muy suave miren chiquillas ya lo saqué en la estufa para que no se me vaya a quemar quedó un caramelo muy lindo y ahora lo voy a agregar a mis moldes si sientes que no te alcanza para dos moldes pues puedes hacer más el caramelo también es algo al gusto sale voy a agregar bien en la parte de abajo y voy a agregar en el otro molde con mucho cuidado van a empezar a mover para que se disperse por todos lados este caramelo si se les hace durito lo pueden llevar a la estufa tantito y listo miren chiquillas ya está mi molde bien embarrado lo que pasa es que en grabaciones chiquillas ustedes saben que uno no puede actuar rápido y ya es que estoy haciendo dos pero lo llevas un poquito a la estufa y vean las paredes ya embarraditas y todo entonces vamos a pasar a la preparación entonces vamos a pasar a la preparación de este flan ahora si chiquillas vamos a agregar las leches evaporadas vamos a tener que licuarlo en dos partes obviamente porque no nos va a caber yo creo que toda la licuadora agregamos las dos latas vamos a agregar la leche condensada media crema vamos a agregar huevos las dos cucharadas de vainilla y vamos a agregar el queso crema pero hasta que esté licuado esto para que no se nos vaya a derramar miren una vez que está licuado obviamente no vamos a retirar toda la mezcla porque faltan cosas por licuar y sin líquido pues no podríamos voy a vaciar tantito en un recipiente ahí les muestro y voy a agregar ahora si mi filadelfia que esto le va a dar muchísima cremosidad a nuestro flan y le voy a agregar los seis mazapanes vamos a licuar esto para juntarlo con lo demás y es muy importante que sepas que si tu quieres que sepa más dulce o que sepa más a mazapán pues agregale nada más más mazapán al gusto voy a licuar esto y vengo contigo bueno chiquillas ahora si vamos a incorporar todas las mezclas créeme que este flan queda delicioso es una porción grande de flan obviamente pero te va a encantar en este momento si gustas porque hay mucha gente que yo sé que va a decir el huevo está crudo y no hay que probarlo que la salmone lo hace y así pero lo puedes probar y si lo quieres con más sabor a cacahuate que de eso es el mazapán pues adelante puedes agregarle más y este es del mazapán te lo vuelvo a mostrar que yo estoy utilizando y cada uno es de 28 gramos paso número 3 chiquillas ya tenemos aquí nuestra mezcla ahora nos toca repartirla en nuestros moldes la voy a ir repartiendo primero voy a llenar este que es el que voy a regalar tres cuatro y siete tazas prácticamente ahora vamos a llenar el otro me van a salir de muy buen tamaño ambos flanes la verdad que esta mezcla te rinde mucho miren exactito chiquillas bueno ahora como aquí mi planera voy a retirar este un poquito para que chequen bien está un poquito no cierra bien voy a taparle con un aluminio sellando bien de aquí abajo porque para que me arriesgo un consejo que les voy a dar antes de empezar a hacer los flanes y el caramelo pongan agua a hervir para tenerla lista chiquillas porque esto lo vamos a hacer en la estufa no lo voy a hacer en este en horno porque mucha gente no tiene y aparte es más fácil en la estufa voy a tapar y voy a cerrar ya tengo mi primer molde listo voy a tapar mi segundo molde asegúrense de que quede súper súper bien tapado ahora sí vámonos a la estufa ok chiquillas miren el plan del baño maría en los flanes de la estufa es agregar agua a que llegue a la mitad yo ya tengo por aquí agua caliente y con mucho cuidado voy a ir agregando y nada más es que llegue aproximadamente a la mitad del molde no más ya si se les va acabando le van agregando forma de la cocción lo van a dejar una hora y lo revisamos a ver qué tal está así mismo puse el otro ahorita te lo muestro y lo vamos a poner a fuego medio o sea entre bajito y medio ahí está prendido lo tapamos y lo dejamos una hora ahorita te muestro el otro mira aquí tengo el otro voy a hacer lo mismo y ya saben una hora regreso con ustedes en una hora para checarlo miren chiquillas ya pasó la hora vamos a checarlo a ver qué tal está si no para dejarlo otro ratito mucho cuidado de no irse a quemar ok y todavía está aguadito le falta todavía lo voy a dejar otros 20 minutitos todo depende del tamaño del flan lo que va a tardar en hacerse para que no se me estresen o sea si tarda además no hay ningún problema sale el otro por ejemplo el otro le ocupo menos cantidad el otro ya está el otro si duró la hora pero este va a durar todavía más vamos a taparlo y lo prendemos bien chiquillas ya pasaron los 20 minutos más lo dejé 20 minutos más vamos a checarlo con mucho cuidado ya saben sin quemarse es depende del tamaño de tu molde la duración que va a tener pero es de una hora hora y media máximo no puede durar más a menos de que ya sea un molde de no sé 12 pulgadas así que quieras hacerlo todas las preparaciones no solo pues adelante vamos a checarlo ya está huele riquísimo chiquillas una vez que está lo vamos a apagar obviamente yo siempre lo tapo lo dejo 15 minutos aquí en el agua calientita así y después lo saco ahorita se los muestro miren chiquillas una vez que está lo vamos a retirar ya que reposó un poquito los vamos a dejar de esta manera para que se enfríen afuera del refri como por una hora y después los metemos al refri esa de una noche para otra o un mínimo de 4 a 5 horas para que el flan estabilice y poderlo desmoldar entonces regresamos después del tiempo chiquillas pues ya salió el flan ya pasaron 5 horas de reposo entre 5 y 6 ahora si vamos a desmoldarlos para que vean que ricos nos quedaron estos flans bueno como ya saben hice dos uno que es para regalo y otro que es para aquí para la casa de todos ustedes este es el que voy a regalar y este es el que vamos a probar vamos a quitar el aluminio miren nada más chiquillas vamos a pasar un cuchillito aquí por la orilla nomás para por si estuviera pegadito se despegue vamos a moverlo miren ya se despegó y ahora si este yo lo voy a desmoldar aquí ahí está vean que delicia de flan chiquillas vean que bonito nos quedó nos quedó un poquito bajito miren la verdad pero simplemente hermoso wonderful nice bueno vamos a desmoldar el otro vamos a moverlo con el afán vamos a moverlo con el afán de que se despegue por si estuviera pegado y lo desmoldamos miren que delicia de flan miren esperenme un poquito miren chiquillas que delicia de flan bueno a mi me encantó y les voy a mostrar el que vamos a partir porque este todavía hay que darle una arregladita pero mira nada más que delicia tú ya lo puedes este poner con chantilly con cerezas con nueces con lo que quieras vamos a partir una rebanadita para que veas como queda se ve que está buenísimo vamos a ver si es cierto que como ronca duerme este flanecito de quiero que vean nada más que delicia de flan esto es una belleza les va a apasionar chiquillas miren chiquillas ahora si a probarlo vean que suavecito queda vamos a ver ay no chiquillas está delicioso el sabor al mazapal si te gusta esto se va a encantar o a cacahuate nada dulce te lo juro yo si me atrevería a echarle otra leche o la mitad de otra leche condensada la verdad pero está riquísimo vean la textura es un éxtasis para el palado de esto he y jaja esposa esto ya le encanta prepáralo Yo lo sé como Y recuerda que la cocina es con amor y no Por obligación Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina Y recuerda que la cocina es con amor y nunca Por obligación Les mando un beso, ya sabes que si te gusta este video De este flan de mazapán Dale like, suscríbete en el botoncito rojo que dice Suscribirse, toca la campanita Hasta las maracas y gatoca para que te lleguen las notificaciones Les mando un beso mis chiquillos y mis chiquillas Y nos vemos en el próximo video